Salí desde Michoacán Mi destino era Chicago Sabía que la federal sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar No más mi carro ladeado Yo continuaba mi viaje recorriendo carreteras Pasando muchos retenes Atravesaba la sierra Y en cuanto entraba en Chihuahua Que me sigue una sirena Al pasar por un entronque Varias patrullas salieron Al descender de mi auto Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo No traigo lo que creyeron Al llegar al puente libre Me paró la emigración Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Veían mi carro ladeado No encontraba la razón No encontraba la razón Me revisaron el auto Por todos y todos los lugares Nada pudieron hallar Los pesados federales Me tuvieron que dejar Que continuara Que continuara mi viaje Que continuara mi viaje Que continuara mi viaje Me querían comprar el carro Ya sabían lo que valía Ya sabían lo que valía El estar de mal ladeado Esa era la garantía Sabían que estando en Chicago Una fortuna traía mammoth O la pena De no서� einen Gracias por ver el video.